suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cures que tal estamos vamos a empezar este vídeo con la actualidad deportiva nacional que por cierto nunca escucharás ni en la sexta ni en el cheringuito nueva millonada de dinero público para el nuevo santiago bernabéu vamos a por ello pues bien 68 millones de euros de dinero público para el nuevo santiago bernabéu ayuso invertirá para ampliar la estación del estadio blanco y así completar la reforma la comunidad de madrid triplicará la superficie de la parada de metro frente al feudo madridista el nuevo santiago bernabéu quedará culminado en el 2027 con una renovada estación de metro que dará acceso al estadio y que estará costeada por la comunidad de madrid según informa un medio nacional muy importante ayuso destinará nada más y nada menos que 68 millones de euros de dinero público a triplicar el espacio de dicha parada con unas obras que durarán tres años la consejería de transportes tiene previsto licitar el contrato de obras a lo largo de los próximos días y espera comenzar las obras a principios del 2024 la estación de santiago bernabéu se verá ampliada de los 4.843 metros cuadrados actuales a 12.481 cuando termine la reforma además se instalarán 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas tal y como anunciaron florentino pérez isabel díaz ayuso hace pocos hace poco menos de un año el interior de la estación estará tematizado con motivos del club madridista según el diseño presentado las paredes de la estación pública estarán decoradas con el escudo fotos históricas también de jugadores y lemas como a la madrid vamos real hola fondo norte madre mía madre mía cabe recordar que esta parada de metro de la línea 10 sufrió una modificación en su nombre en 1998 cambiando al lema santiago bernabéu además la reforma se verá completada con la construcción de dos aparcamientos públicos en los aredaños del estadio merengue entregados desde el ayuntamiento de la capital hacia real madrid para que lleve a cabo su gestión durante los próximos 40 años el gobierno de ayuso no se esconde y reconoce que el nuevo diseño permitirá responder más eficazmente a la influencia de viajeros especialmente alta en los días de partidos y que previsiblemente se incrementarán tras la remodelación para convertirse en un referente por la organización de eventos culturales de ocio y de entrenamiento en la capital y en europa así me quedado negreira no negreira seguimos con la actualidad deportiva nacional la fiscalía acaba de pedir medidas de alejamiento a rubiales vamos a por ello pues bien la fiscalía pide medidas de alejamiento de hermoso y comparecencias quincenales para rubiales tras su declaración la fiscalía le imputa indiciariamente delitos de agresión sexual y coacciones a la campeona del mundo jenny hermoso el ya demitido presidente de la real federación española de fútbol luis rubiales ha llegado pasada las 11 de la mañana de este viernes a la audiencia nacional donde el juez francisco de jorge le interroga le interrogará en calidad de investigado por presunta agresión sexual y coacciones en relación con el beso en la boca que propinó a la jugadora de la selección española jenny hermoso el pasado 20 de agosto en la entrega de trofeos del mundial en sydney australia rubiales asistido por la abogada olga tobao que ya ha defendido personalidades públicas como el que fuera mayor de los mosos de escuadra josep muestra pero investigado por el operativo policial del 1 de octubre no ha hecho declaración alguna a su llegada al órgano judicial donde había sido citado a las 12 del mediodía limitándose solamente a saludar al funcionario de la entrada la convocatoria judicial ha creado gran expectación mediática por lo que decenas de periodistas se aglopaban desde primera hora de la mañana en las mediaciones del órgano judicial las claves del procedimiento penal abierto contra rubiales pasarán por analizar si hubo consentimiento y si existió algún tipo de ánimo sexual por parte del directivo a la hora de plantar el famoso pico ante las cámaras de televisiones de todo el mundo a la campeona del mundo jenny hermoso aquí está el tema si hubo consentimiento o no y si existió algún tipo de ánimo sexual me da a mí que este tema va para largo y seguimos con la actualidad deportiva ya hay fecha para el clásico será el próximo sábado 28 de octubre y ahora vamos con el temazo principal después del parón de selecciones vuelve la liga con un partidazo mañana de nuestro querido barça a las 9 hora nacional en casa en barcelona contra un gran equipo el betis en mi opinión va a ser un partido bastante complicado porque el betis aparte de tener una gran plantilla también tiene un gran entrenador que sabe que sabe de fútbol y esperemos también que abde tenga una mala noche mañana y no le salgan las cosas al menos contra nosotros pues bien xavi quiere celebrar su renovación con esta pedazo de alineación de stegen como no en la portería lateral derecho joao canceló pareja de centrales jules kunde acompañado con christensen y balde en el lateral izquierdo en el centro del campo habrá cambios con toda seguridad jugará oreo romeo de pivote acompañado de gabi y en este caso del gran frinky de john tiene toda la pinta de que mañana el caigundo gán no será titular por el golpe sufrido en el amistoso de que jugó alemania contra francia la ninja mal con toda seguridad va a repetir en esa banda derecha acompañado y aquí viene el gran bombazo mi opinión de joao félix mañana joao félix tiene muchas papeletas de jugar su primer partido como titular en el barcelona y como no en la punta va a estar el gran robert lewandowski que últimamente está muy criticado y también él ha reconocido que no está en su mejor momento yo estoy seguro que robert va a acabar recuperando su gran forma muy pronto lo dicho va a ser un partido bonito igualado seguramente con muchos goles como el partido con tal vía real y que el barça aún así en mi opinión es favorito esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejar de comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos